Esa producción colectiva que se hizo a comienzos de año, en abril, lamentablemente no sólo que adscribimos, por supuesto, el escrito en aquel momento, sino que se ha agudizado cada vez más. En aquel momento, por ejemplo, estábamos repudiando la agresión que habían sentido compañeros en una universidad pública en Jujuy y hoy nos encontramos también repudiando a los compañeros docentes en Chubut. Entonces, nos preocupa porque la crudeza del neoliberalismo que excluye a grandes, a grandes masas poblacionales, no sólo del acceso a bienes materiales, sino simbólicos, no sólo al comer, sino al estudiar conquistas básicas, derechos que tienen que ver con la dignidad humana, son arrasadas de la manera más cruel y más rápido de lo que uno suponía. Esto de que ya hemos vivido en los 90 el neoliberalismo, que nos pareció terrible, hoy vemos una reemergencia, no sólo a nivel nacional, sino también latinoamericano, de la terrible injusticia, terrible injusticia, los subrayos a los que nos vemos sometidos trabajadores, que estamos en blanco, a trabajadores precarizados, a cantidad de docentes y trabajadores en general, que se quedan sin trabajo, no sólo desde una mirada coyuntural, hoy Argentina 2018, sino las consecuencias que trae a nivel de futuro, porque estamos diciendo, estamos coartando la posibilidad del alimento y de la educación a generaciones y a generaciones que están por venir y con ellas nuestra esperanza, poder mirar hacia afuera y una vez más reforzar estos lazos de producción colectiva, mirarnos con el compañero de otra universidad pública, que este es el producto concreto del documento que estamos hablando, pero además mirar al trabajador de la textil, mirar al despedido de Telan, mirar al docente golpeado de Chubut, digo, hoy más que nunca las redes de solidaridad que tanto ataca el neoliberalismo las tenemos que alimentar y fortalecer para que sea una lucha colectiva y a su vez trabajar con las generaciones algo que es todo un posicionamiento político que tiene que ver con la esperanza en la lucha colectiva.